África, África es mi tierra, África es mi tierra, yo quiero, yo quiero, quiero conocerla. África, África es mi tierra, yo quiero, yo quiero, quiero conocerla. Basta de dislimitación, intolerancia y racismo que se acabe la destrucción Y en el morracismo contribuyen a por la sangre de mi género Yo soy una cimarrona, acrobre de solana África, África es mi tierra Yo quiero, quiero conocerla África, África es mi tierra Yo quiero, quiero conocerla Hombres y mujeres que fueron sometidos a la esclavización y la explotación Entonces levantaron recobriendo su libertad Su derecho a la inclusión, la equidad y la igualdad África, África, África es mi tierra Yo quiero, quiero conocerla África, África es mi tierra Yo quiero, quiero conocerla Y existían las compañías creadas por los españoles Con un sistema extravista de monopolizadores Con el río allá y aquí se desplazaban Antes de desviendo y acabando Aunque llaman las naciones África, África es mi tierra África, África, África es mi tierra Yo quiero, quiero conocerla Oigan, quien le está cantando Es una frontera, se entiende Y me siento orgullosa de mi tierra Pero antes yo quisiera conocer A mi tierra más que gana Yo quisiera conocer A mi África amada África, África es mi tierra Yo quiero, quiero conocerla África, África, África es mi tierra Yo quiero, quiero conocerla África, 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 África África, África, África es mi tierra Yo quiero, quiero conocerla África, África es mi tierra África, 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 África es mi tierra Yo quiero, quiero conocerla África, 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 África es mi tierra